Un Mirror Match con Osiris, el cual pues me va a molestar porque tengo que jugar mejor sí o sí, que bueno, no es complicado, pero si el tío sabe lo que hace, se hace horrífico, luego se hace un Shell y se hace una mejor build que yo, que no creo porque yo me voy a hacer una build óptima creo, Equinox, Berserker, joder, efectivamente horrífico, es lo que hay. Ok, no sé si hacerme la Kingside Early o la Toxic Early, habrá que probar. ¿Alguien de ataque espino te gusta? Nada, me gusta mucho más la de Kulan. Vale, sacamos de ahí la... en los Riffies por mi Blink. Me gusta, vamos a hacernos el Red de gratis, supongo. Ya he dicho que jugar mejor ni va a ser muy complicado. Porque mi Osiris es pura clase. Pero... Se me puede complicar por el tema de los Riffies y demás. Pensaba que me estaba ahí moviendo. Si me dicen que tienes que hacer, te da power, movement speed y ataque speed y si le pegas a alguien de frente te curas y si le pegas de espaldas le haces daño que va escalando por tu nivel y por level. O sea, por tu nivel y por daño, ¿no? Algo así era. 15 y por... Sí. Vale. Ha paniqueado bastante, la verdad. Me sirve. Vamos a hacer la wave. Vamos a pillar cofres. Vale, el también lleva Berserker. Más activo ahora para su... Para mi Red, perdón. Y luego a ver si podemos invadir su Blue. Voy a subirme del 3 al 9. Pero para pokear quiero... Quiero tener las habilidades aquí porque solo voy a ganar pokeando más que él. Y ahora para el Red si me voy a subir el 3. Voy a ver si con el Blink le gasto la ulti. Ah, me cae sin malo, tío. A una cosa que no miro, coño. Igual si no me hubiera comido el lango de la ulti. Bueno. Yo, Alexandro, muchas gracias a mi loco por su Prime. Muchas gracias por el apoyo, tío. Nada más invadir su Blue porque sería muy greedy, pero... Vamos a caer aquí. Estoy sin comentarios, tío. O sea, es patético, tío. De verdad, es patético. O sea, iba a ganar, evidentemente. Infinitamente superior y mejor, pero es que me toca los huevos. Bueno, Mirror contra Evo. Mi Evo es el mejor del mundo, así que no creo que haya ningún problema. Pero bueno, por si acaso vamos a intentar no liarla mucho. Que luego pasa lo que pasa. Un partido contra ilusión. Bueno. Con esa play ya me acaba de demostrar muchas cosas. Medi. Puff. Vale, vas a medir. Si ya lo... O sea, es que... Pichas, ha sido llegada a línea y ya va a saber. Ha sido llegada a línea y saber, tío. Es otro nivel de entendimiento del juego. Es otro nivel de entendimiento del juego. Pah. 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 Se va a rendir en el minuto 5, tío Es que soy increíblemente superior, tío Haga lo que haga, tío Haga lo que haga, de verdad Me emociono, tío Me emociono, de verdad Tiene que ser tan bonito verlo, tío Y entender lo que está pasando, ¿sabes? Tiene que ser tan bonito verlo, tío Tenemos bonus track Es que... Cambio el título y pon más 18 Creo que está puesto ya Black base Blank En el... Joder, gana de este tío Nada más ha llegado a línea Ya sabía que había ganado la partida Este tío me va a tirar el game o algo Tío, da F6, cabrón F6, cabrón Cago en los muertos Tío, yo hoy he soñado una cosa Tóquo guapa, tío ¿Sabéis qué pelis son las de The Conjuring? ¿Este tío es imbécil? O sea, de verdad ¿Me está haciendo esto, tío? La madre que me parió, tío Bueno, el caso Si la habéis visto bien Y si no, pues nada Son pelis de miedo Donde... Pues pasan cosas paranormales Dejémosle ahí No voy a hacer tampoco Y... Y yo era el protagonista principal Bueno, que son dos Elis mujer Y como que me venían Tío, no sé Pero estaba todo guapo verlo, tío Una serie de demonios, tío Estaba guapísimo verlo Desde mi perspectiva Te lo juro Y los tenía que ir... Exorcizando, ¿sabes? Estaba tremendo, tío Lo de este tío No tiene nombre, tío Te lo juro, ¿eh? Te lo juro ¡Suscríbete al canal!